Bueno amigos, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 en el cual, bueno, os quiero comentar varias cosillas, tenemos unos 4 minutos más o menos para comentaros bueno, más que unas primeras valoraciones, unas primeras valoraciones, por así decirlo después de 20 horas de juego, que yo creo que ya son suficientes, ya estoy, ya voy a hacer casi esto y me faltan 2 o 3 niveles para hacer el primer prestigio y bueno, que también me gustaría que me dejaseis en los comentarios porque estoy escuchando a mucha gente que no va a prestigiar porque dice que para perder las cosas, cada vez que hace prestigio y demás que prefiere quedarse en el nivel 55 ya toda la partida no sé que os parece, me gustaría que me dejaseis en los comentarios si os parece algo bueno o malo, si vosotros lo haríais o no lo haríais entonces bueno, aquí estoy con el fusil de asalto del XR2 fusil de asalto de 3, de ráfagas de 3 disparos que la verdad es que es una puta chetada la verdad es que como esté a media distancia cerca como se lleve las 3 balas de la ráfaga, está muerta de una ráfaga está muerto, el contrario está muerto de una ráfaga es impresionante, como explota este arma la verdad por ahí me han dicho que hay algún otro fusil que está chetado pero bueno, también quería hablar sobre esto que la verdad es que me parece que está muy compensado quiero decir, las armas, el fusil de asalto vale para lo que vale para larga, media distancia y el subfusil para corta y media distancia máximo o sea, hay algún fusil que sí, que si le pones el cañón largo y demás puede llegar más lejos, pero en principio como tú te encuentres con un fusil de asalto con un subfusil de cerca te va a explotar, o sea, y eso me gusta no hay ningún fusil de asalto machetado ni un subfusil machetado, es decir más o menos está compensado, obviamente hay un arma mejor que otra alguna tiene más que hacer fijaros, la cuafi que me marco aquí en un momento es increíble este arma pues con un cargador me he cargado cuatro tíos aquí es impresionante la verdad es que es impresionante y luego, ya he visto ahí que estaba sacando la guadaña de este especialista para mí, para mí es el especialista más chetado por ahora por ahora me parece el especialista más roto del juego al igual que el Espectro que es el avión de este juego, vamos a decir el dron de escolta o helicóptero de apoyo me parece que es el machetado de momento está súper roto o sea, es ponértelo ya lo veréis en el siguiente vídeo que os traiga que me parece que hago más de 50 bajas que me lo saco y es impresionante como explota el helicóptero o sea, increíble o sea, no tengo más palabras para definirlo y bueno, pues aquí estáis viendo como me gustaría también que me lo dejaseis en los comentarios si os gusta este tipo de vídeos no lo hago entero porque 10-11 minutos hablando así lo mismo se puede hacer un poco rollo esto digamos que ha sido cuando os quiera comentar algo pues os traeréis los mejores cachos del gameplay para que lo veáis para que no se haga muy pesado porque a mí se me haría muy pesado y por esa razón no lo hago largo cuando haga un live o juegue con los amigos partidas enteras y tal y sea interesante lo subiré entera la partida porque si no 10 minutos 11-12 minutos aquí me parece muy largo para todos vosotros y yo creo que 4-5 minutillos con las mejores con las mejores con los mejores ratos del gameplay me parece que va a ser más más mejor por así decirlo mejor para todos y menos aburrido sobre todo menos aburrido así que nada amigos no sé qué os parece a vosotros a mí me parece un juegazo porque después del Call of Duty Ghost y después de la Vanguard Far el Ghost es el peor juego de la saga y en la Vanguard Far que para unos sí para otros no con el tema de la búsqueda de partida los suministros avanzados que unos tenían las mejores armas y otros no pues bueno había gente que le gustaba otra gente que no a mí la verdad es que se me dio bastante bien me saqué bastantes feroces en la Vanguard Far y la verdad es que lo disfruté bien lo único que tenía el tema este de la partida que te metía gente con tu con tu misma proporción y todo este tema que había mucha gente que no le gustaba y bueno amigos pues hemos llegado al fin de gameplay ahí estáis viendo 38-8 la verdad es que una buena partida que me saco y nada amigos pues dejadme en los comentarios si queréis más gameplay como este si los queréis 2.0 en live en vivo con los amigos que la verdad es que estamos explotando a los rivales cuando nos juntamos 5 o 6 amigos que no todo el mundo lo hace siempre que va en grupo y bueno pues nada espero que os haya gustado el gameplay muchísimas gracias por estar ahí estos 4 minutitos y nada me despido un saludo suscribiros dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el siguiente vídeo